de la gran radio cadena de oro presentamos 60 minutos con javier reyes noticias comentarios un momento con usted y el mundo cadena de oro son las 12 12 con 47 minutos bienvenidos a nuestra audición de este día jueves jueves 12 12 de abril del año 2018 bienvenidos a esta audición de hoy que estamos transmitiendo a través de nuestra página de youtube y en facebook también en facebook live para que puedan verla en cualquier rincón del planeta un día con cargado de noticias sobre todo temas los enfrentamientos ahí tendremos dentro de poco información sobre esto porque teníamos un reportero ágil de mucho movimiento en la zona ya lo escucharán como corrí entre las entre las aceras ahí entre las calles buscando el reportaje bueno hablamos del tiempo porque hay buenas buenas noticias al respecto y netere está ha informado que está lloviendo en la zona del caribe sur todavía no estamos claros de cuánta lluvia de cuánta lluvia de cuánta de esa lluvia realmente está cayendo está incidiendo en el incendio que sea que se continúa continúa sin control en la zona de indio maíz todavía no estamos claros pero 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 obviamente cualquier gota de lluvia que caiga en este momento sobre esa zona ayuda al combate al fuego en la según ineter hay altas presiones atmosféricas marítimas en gran parte del país pero hay una vaguada que persiste sobre el occidente del litoral pacífico de nicaragua esto se traduce con una opción una baraja de opciones climatológicas el ambiente caluroso se mantiene en el pacífico y en una buena parte del país lluvias en la zona del caribe sur sobre todo el sureste del país y también hay pronóstico de lluvias ligeras aisladas para la zona norte según este informe por la tarde tendremos temperaturas entre 30 y 31 grados al final del día por la noche las temperaturas mínimas van a ser entre 24 y 26 grados el pronóstico es de lluvias ligeras aisladas en ambos litorales en el pacífico y en el caribe según este informe mañana va a salir el sol a las 5 35 de la mañana y se va a ocultar a las 5 57 según el pronóstico de ineter nos vamos así entonces a los primeros avances y titulares de la audición de hoy 60 minutos el ejército informó que está trasladando más soldados a la zona de la reserva biológica indio maíz ayer se realizaron la fuerza aérea realizó cuatro vuelos para el transporte de tropas equipos y medios necesarios para asegurar las operaciones del contingente de tropas y de medios navales también por la vía aérea dice una nota de prensa de la institución se transportó combustible a san juan de nicaragua para el sostenimiento de las operaciones aeronavales se incorporaron 150 efectivos militares pertenecientes al batallón ecológico posaguas y también personal de la escuela nacional de adiestramiento básico de infantería soldado ramón montoya de esta manera dice la institución militar hay mil 350 efectivos hoy en la zona de combate al fuego además de personal civil que está apoyando esta labor sobre todo gente comunitaria y vecinos de la zona el ejército dice que ahora están tres helicópteros combatiendo el incendio en la reserva el mexicano que es el que está mejor preparado para estas tareas honduras que envió un helicóptero también con capacidad para esto y el salvador que mandó un helicóptero norteamericano que es para transporte de tropas pero que también está apoyando las tareas del ejército nicaragüense en el combate al siniestro mientras tanto un informe proveniente de lima perú indica que los dirigentes del sector empresarial y empresarios destacados han comenzado a hacer una serie de contactos con los delegados empresariales de américa y de otras organizaciones que asisten a la cumbre de las américas uno es jose agarri presidente del cosep y césar zamora presidente de la cámara de energía se unieron esta mañana con richard feinberg quien es el padre de las cumbre de las américas y que ayer justamente criticó al gobierno más bien al presidente donald trump por haberse haber cancelado su asistencia a este evento en las últimas 12 horas se han registrado tres sismos el día de hoy a la cero hora con 18 minutos tembló frente a las costas del tránsito del balneario del tránsito con una intensidad de 2,4 a una profundidad de 114 kilómetros y a una distancia de 28 kilómetros al suroeste de este balneario que está prácticamente en el centro del pacífico también anoche a las 10 de la noche con 38 minutos y a las 10 de la noche con 25 tembló al suroeste de padre ramos las playas de padre ramos de boca de padre ramos en chinandega los sismos fueron de 2,6 3,3 y de 2,4 en esta zona de chinandega después de eso no se ha reportado hasta ahora sismos en el territorio nicaragüense ni siquiera se han se ha vuelto a repetir el temblor ocurrido el pasado lunes en la zona de San Juan de Nicaragua muy cerca de la zona que está bajo la quema de un incendio devastador mientras tanto en el juzgado primero distrito penal de audiencia de el sauce en el departamento de león comenzó el juicio contra elmer murillo valverde de 36 años quien mató a su madre saturnina barrera martínez de 64 años la mató a golpes con un bate de aluminio el crimen ocurrió el pasado 16 de marzo a eso de la una de la tarde en la casa habitación de la señora saturnina barrera ella había sido desde hace rato víctima de las amenazas y agresiones de su hijo hasta que un día se cansó y ese día se fue a la policía a denunciarlo ya no aguantaba los maltratos de su hijo al regresar este la estaba esperando con un bate de aluminio y le golpeó la cabeza repetidamente causándole un trauma cráneo encefálico que le causó la muerte en cuestión de horas a la señora la trajeron hasta el hospital en Infoseca de Managua pero ya no fue posible que ella sobreviviera a esta situación la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura UNESCO informó hoy que propuso a Nicaragua una colaboración técnica para paliar los efectos del incendio en la Reserva Biológica Indio Maíz la oficina de la UNESCO que está en Costa Rica explicó que dado el impacto catastrófico a nivel social, económico y medioambiental del incendio han mantenido contacto con el gobierno de Nicaragua para ayudar a disminuir los efectos se ha ofrecido apoyo al país para colaborar principalmente en las posibles actuaciones de recuperación de un ecosistema afectado así como a través de capacitaciones sobre herramientas metodologías y buenas prácticas de gestión Indio Maíz es una selva impenetral ubicada en el sureste de Nicaragua lleva más de una semana afectada por un incendio y se calcula oficialmente que son 3.585 hectáreas de extensión los ambientalistas hablan de 5.000 la UNESCO manifestó que el fuego es una de las fuerzas más dominantes que afecta a la superficie terrestre y contribuye a la degradación de los bosques en gran parte del planeta hasta ahora pues no se reconoce la reacción del gobierno de Nicaragua a esta propuesta esta oferta más bien del de UNESCO de colaborar técnicamente con la institución así como con la formación de personal son las 12 con 57 y tenemos más titulares con Alfredo Salinas y Miranda amigos oyentes de 60 minutos con Javier Reyes Alba hoy se realizaron dos actividades de manera simultánea en la capital por la reserva Indio Maíz la primera en el RUFA ahí en el sector del mercado oriental donde estaban entregando volantes que sirven para según los que la estaban entregando sirven para concientizar al pueblo de Nicaragua de la importancia de preocuparse por las reservas el ambiente el medio ambiente de nuestro país los nicaragüenses sabemos que llegó la hora de asumir compromisos con la defensa de nuestros recursos naturales esta tragedia debe marcar un antes y un después arde nuestro bosque perdemos la biodiversidad y pronto nos quedaremos sin agua ese es parte del mensaje que estaban que estaban entregando hoy en unas volantes o bueno nos hicimos también mosquitas ¿verdad? y eso era ahí en el en el sector del gancho de camino o en el RUCFA pero nosotros teníamos que ir a ver otras actividades y luego pues nos trasladamos al sector de la UCA donde no había paso no había pasada de ningún vehículo en el sector de la rotonda metro centro tuvimos que ir a bordear el sector de la UCA hasta salir a una cuadra hacia el este del semáforo de en el central ahí tomamos para el este y todo el mundo andaba a pie ahí había mucha gente que se movilizó en buses del gobierno para contrarrestar un plantón que estaban programando los jóvenes que están ahí con responsabilizando al gobierno sobre el mal manejo que se está realizando con esto de la reserva indio maíz nos aparcamos en el frente a la UCA y luego pasó que los jóvenes decidieron marchar hasta metro centro y luego en metro centro llegaron hasta el lugar de donde estaba el monumento de Alexis Arguello ya ahí la cosa cambió porque primero estaban ahí hablando unos parlantes llegó la policía y ahí caldió los ánimos que hizo forcejeos ahí con cuatro o cinco elementos de la policía efectivos de la policía y posteriormente llegaron los antimotines y los replegaron y los replegaron hasta el edificio Pelas y luego ellos siguieron caminando hasta llegar al sector del la Fiseban Centro que está por la rotonda de la Centroamérica ahí pues culminó esa manifestación una marcha espontánea y nosotros le preguntamos a una persona que lamentablemente estábamos tomando video de lo que pasaba y alguien me decía miren nosotros decidimos marchar a este lugar porque no nos dejaron venir el pasado martes y ahora lo estamos haciendo y lo hicieron pero bueno esa es la situación que se ha planteado ahí tendremos algunos detalles de esta situación en 60 minutos con Javier Reyes Salva ahí hubo un altercado porque algunos jóvenes de que estaban participando en esta en esta movilización en esta marcha identificaron a un grupo de gente entre ellos estaba ahí la diputada María Fernanda Flores de Alemán ahí le estaban diciendo que no tenían que hacer nada ellos como si no fuesen nicaragüenses porque si nosotros después le preguntamos a María Fernanda Flores a la diputada que que había que había pasado y ella decía que nosotros recibimos una convocatoria a través de las redes sociales y nosotros nos personamos dice y no andamos dice ni ni ropa roja andamos bien una camiseta verde y y participando como nicaragüenses ante esta situación del manejo que se le está dando a la reserva indio maya tendremos esto aquí en 60 minutos con Javier Reyes Salva bueno y varios organismos como el IEP el CENIT le preguntamos sobre las pretensiones de trasladar algunas atribuciones a la UAF para los ONGs la doctora Vilma Núñez dice que esto pues el que la debe no la teme el que no la debe no la teme por lo tanto no hay ningún problema pero si el problema es que dice en un gobierno normal esto se puede ver tranquilo no hay problema pero en este tipo de gobierno no siempre puede haber una mala intención dice la doctora Vilma Núñez igual se refirió Félix Maradiaga dice Félix Maradiaga que esto de la UAF ya es viejo de hace 10 años 8 años mejor dicho ahí hubo intentos ahí se mencionó al grupo 5 ahí se mencionó al movimiento autónomo de mujeres entre otros organismos que salieron pues a luz en esta entrevista que dio don Félix Maradiaga que se pretende controlar algunos organismos y también ver los fondos controlar fondos desconociendo o no reconociendo de que esto también le favoreció al frente sandinista en los años 90 dice don Félix Maradiaga también tendremos aquí la premiación que se realizó hoy de el premio a los periodistas de radio periódico y televisión sobre el tema de la trata de personas esto también lo estaremos escuchando a los a dos de los premiados uno de los premiados mejor dicho para que nos hablen sobre la importancia que tiene de salir y tener en el tapete el tema de la trata de personas nosotros tendremos esto y más aquí en 60 minutos con Javier Reyes Alva les invitamos no apartar la sintonía de inmediato tendremos el desarrollo en los 880 AM de radio El Pensamiento agradeciendo la sintonía que nos han hecho a través de las redes sociales a través de la cuenta de Facebook Live de Trinchera de la Noticia que nos han sintonizado en directo y a los que nos vayan a sintonizar posteriormente vamos a ver 60 minutos con Javier Reyes noticias comentarios un momento con usted y el mundo Cadena de Oro La calle el único semanario con circulación a nivel nacional con deportes sucesos parándula pasatiempos horóscopo la modelo de la semana para coleccionar todo lo que acontece en el país y en tu barrio pedida por Cinco Pesitos La calle ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Transmitiendo por una expresión libre en Nicaragua Radio El Pensamiento 880 Kilohertz y para el mundo RadioElPensamiento.com RadioElPensamiento.com Radio El Pensamiento La emisora más libre para opinar e informar RadioelPensamiento.com Radio O Tobin Gracias.